Muy buenos días, bienvenidos. El 23 de marzo, el Ecuador tenía que pagar 540 millones por servicio de su deuda externa. Esos 540 millones se dividían en 325 por pago de capital y 215 por pago de intereses. Ese día, el Ecuador sólo pagó los 325 de capital, pero no pagó los intereses. Estrictamente hablando, el gobierno no está en moratoria porque quedan 30 días desde esa fecha para que se declare formalmente la moratoria o default de la deuda. Pero la señal que envió el país al no pagar los intereses es clarísima. No tenemos capacidad de seguir sirviendo la deuda. Estamos sobreendeudados y con la caída de nuestras exportaciones la cosa se complica más. En los próximos días veremos qué efecto tuvo esa moratoria parcial, esa señal de que tenemos buena voluntad, pero no tenemos plata. Muchas gracias.